Hueles a vainilla, te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera Quiero saber lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieres pausar Quiero saber lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieres pausar Aventando patadas de ahogado Sin saber si la amamos seguinos nadando Por ti sigo tratando, cafando Regando las flores que de viejos nos vio fumando No me da miedo admitir que desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir Estar alguien por ti Estar alguien por ti porque yo ya sabía lo que iba Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida Porque contigo lo sabía Que tú y yo vamos por la mía Siempre voy a querer saber si va bien En todo tu día ¿Qué tal va tu día? ¿Qué tal va tu día? No me da miedo Sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, cafando Aventando patadas de ahogado Si se sabe si la amamos seguimos, cafando Si se sabe si la amamos seguimos nadando Las flores que de viejos nos vio fumando Quiero saberte lo que quieres Lloro por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieras pa' usar Lloro por lo que te hace llorar